¡Hoy es la noche, noche buena! El corazón y cruel dolor se ensanche con la nueva. ¡Hoy es la noche, noche buena! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Hoy es la noche, noche buena! El corazón y cruel dolor se ensanche con la nueva. ¡Hoy es la noche, noche buena! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Hoy es la noche, noche buena! 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 ¡Hoy es la noche, noche buena!